Y el me gusta a Juan Carlos Gutiérrez en Yoko Ay, ella es la que me soya cuando la veo Y se viste bacano pa' que yo me embobe Cuando se pone bella me chupo los dedos Y no voy a descansar hasta que me la robe Ay, sabes que eres la baby que quiero Solo espero que tú te decidas Si no quieres, en serio probemos Con unos buenos tragos encima Si se forma el desorden y nos volvemos locos Nos vamos pa' mi casa y allá hacemos de todo Si se forma el desorden y nos volvemos locos Nos vamos pa' mi casa y allá hacemos de todo Y si quedamos amañados así El otro fin yo nos vemos aquí Si ves que te quedé gustando yo Yo nunca te voy a decir que no Si ves que te quedé gustando yo Yo nunca te voy a decir que no, 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 no Oye, si se forma el desorden y nos volvemos locos Nos vamos pa' mi casa y allá hacemos de todo Si se forma el desorden y se forma la abrazadera Nos vamos pa' mi casa y después del primer besito Que se forme lo que sea Quique Franco, mi hermano Oscar Pantoja Y en mi guajira, Carlos Arturo Robles Oye, lo canoí Ahí viene el pase El que me gusta Ponlo hasta aquí en el reocho Que la tarea sea difícil, papá Pa' que lo gocen Yair y Daniel Jiménez Y ahí mismito Darnel y el Quindavid López El corazón de Milse Maestre Juliana y Julianis La reina de Yola Ese mi hermanito Mi reina Escúchame bien, ¿oíste? Sabes que eres la reina que quiero Yo le espero que tú te decidas Si no quieres en serio, probemos Con unos buenos tragos encima Si se forma el desorden y nos volvemos locos Nos vamos pa' mi casa y allá hacemos de todo Si se forma el desorden y nos volvemos locos Nos vamos pa' mi casa y allá hacemos de todo Y si quedamos amañados así El otro fin yo nos vemos aquí Si crees que te quedé gustando yo Yo nunca te voy a decir que no Como yo, eso jamás Ay, no, 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 no Porque se forma el desorden y nos volvemos locos Nos vamos pa' mi casa y allá hacemos de todo Y el desorden lo formamos con Gerardo Sánchez, Carlos Lora, Pepe Cristian Y el subjano de las 4K Ese tras la Madrid Y el desorden y nos volvemos a la gente Y el desorden lo formamos con Gerardo Sánchez, Carlos Lora, Pepe Cristian